de los montos y la ruta del dinero. Marisol Choquehuanca lo explica. Muchos de ustedes me conocen, saben de mis principios, mi voluntad es de hacer frente a todos los problemas sin esconderme. Soy directa. Tan directa dijo ser la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que tras ser acusada de haber recibido no solo tres, sino cuatro millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña del no a la revocatoria. Le contestó al país solo con este comunicado en su cuenta de Facebook. Villarán dice que no ha recibido coimas, que no las ha promovido en su gestión y que no negoció nada. Pero las acusaciones en su contra han sido directas y con nombre propio. Fue Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú y el publicista brasileño Valdemir Garreta, quienes coincidieron en declarar ante la Fiscalía de Brasil y de nuestro país que las constructoras Odebrecht y OAS financiaron la campaña del no a la revocatoria de Villarán. En esta revocatoria juntamos por el no. La unión es la fuerza que nos mueve. Fue el verano del 2013. Los opositores de la entonces alcaldesa de Lima habían logrado juntar las firmas necesarias para sacar a Villarán del municipio, acusándola de no trabajar. Entonces Villarán junto a su equipo político y apoyada por populares artistas emprendieron la campaña del no a la revocatoria. Lima no puede parar. Amo Lima y estoy en contra de la revocatoria. Lima no puede parar. No debe parar. Lima tiene que continuar. Lima no puede parar. No, no debe parar. Por eso yo digo no a la revocatoria. Apóyame, ven. Villarán solía decir que la campaña era austera, pero de pronto Lima se vio bombardeada de publicidad que no parecía nada barata. Ahora se entendería mejor ese millonario despliegue de publicidad. Marca 40 veces no. Según la investigación de la fiscalía, para la campaña del no, Odebrecht lo financió con 3 millones de dólares y OAS con un millón. Barata y Garreta aseguraron que Susana Villarán sabía de esos pagos. Y no solo eso. Como se lee en esta hoja, resumen del Ministerio Público de Brasil. En su confesión, Jorge Simóes Barata contó que Susana Villarán lo llamó para solicitarle el dinero, argumentando que sería para la campaña de revocatoria. Barata dijo que luego de esa conversación con Villarán, aceptó el desembolso de los 3 millones de dólares. La segunda llamada de la exalcaldesa, dijo Barata ante los fiscales peruanos, fue para agradecerle su apoyo. Villarán, nuevamente a través de Facebook, dijo que ella no llamó a Barata, que cada día salía una andanada de falsedades. Pero el Ministerio Público acaba de confirmar que tras las medidas del levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones, se corroboró la existencia de las llamadas entre Susana Villarán y Jorge Barata. ¿Qué más dijo Jorge Barata y Valdemir Garreta sobre los 4 millones de dólares para la campaña del No? Y además, ¿quiénes son los otros personajes claves en esta historia? Yo creo que la señora Susana Villarán ha vivido de manera austera y vive de manera austera. Yo espero que ella demuestre que este dinero no ha sido para su beneficio personal. Creo que ella debiera salir al frente, explicar, ¿no es cierto?, deslindar con las responsabilidades, desmentir lo que haya que desmentir, ¿no es cierto? Quienes fueron parte del equipo político de Villarán inmediatamente deslindaron responsabilidades. Dicen que solo se desinformó que el gasto total de la campaña de la revocatoria fue de 1 millón 612 mil soles. Solo eso. Lo que a nosotros nos informaron es que fueron actividades y que hubo personas como Salomón que entregaron cerca de 300 mil. Jamás imaginamos que el señor Favre en vez de cobrar 450 mil, que fue lo que se nos dijo, cobraría cerca de 3 millones, que es lo que ha señalado el señor Barata o el señor Garreta. Esa información no la teníamos. Nos dijo, son aportes que vienen de los distintos sectores que se han adherido a la campaña del no. Cuando aparecieron los paneles millonarios, preguntaron de quiénes son esos paneles que es una inversión bastante grande, no es austera. De hecho, eso que salió posteriormente al inicio de la campaña se señaló que eran aportes que se habían ido dando en el transcurso de la misma, ¿no es cierto? Y el compromiso fue, una vez finalizada la campaña, se van a presentar las cuentas ante la actividad electoral. Este es el informe de ingresos y egresos de la campaña del no a la revocatoria presentado por el equipo liderado por Villarán en el 2013, presentado ante el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones. En este documento se afirma que la campaña del no solo obtuvo ingresos por un millón 614 mil 321 mil soles. Dinero recaudado, según se lee en el informe, gracias, por ejemplo, a mega eventos y fiestas 195 mil soles, cenas en chifas y otros 145 mil soles, polladas y parrilladas 70 mil soles y en otras polladas, anticuchadas y truchadas en 150 locales del no afirmaron que recaudaron nada menos que 269 mil soles. El 4 de septiembre pasado fue la propia Susana Villarán quien ante la Comisión Lavallato del Congreso revalidó este informe. Los ingresos tienen desde actividades, festividades, cenas, actividades centrales profundos de los distintos colectivos. El informe de los gastos y egresos de la campaña del no también tiene una lista de aportantes, muchos de los cuales solo figuran con un nombre y un apellido por sus donaciones en efectivo a la campaña del no. Según Villarán, se recaudó 816 mil 121 soles. Y hay una relación en dos páginas de los diferentes colectivos, personas, partidos, regidores que fue entregado al Jurado Nacional de Elecciones y que suman la cifra que ya les he dado. ¿Quiénes eran esos aportantes? ¿Realmente hicieron los depósitos de dinero que figuran en el informe? Antes, recordemos lo que declaró además de Jorge Barata, el publicista y empresario brasileño Valdemir Garreta, aspirante a colaborador eficaz ante la justicia peruana. La empresa de Garreta se llamaba FX Comunicaciones y así fue contratada para la campaña del no, como aparece en el informe que presentó Villarán, aunque solo dice haberle pagado 432 mil soles y no los 3 millones de dólares que asegura Garreta. Aquí aparece la figura del también publicista Luis Fabre, quien según Garreta lo llamó en el 2012 para pedirle hacer la campaña del no y así fue. Debe estar por iniciar en esta semana y la verdad es que el señor Fabre pertenece a una empresa consultora de comunicaciones, no pertenece a la empresa constructora sino consultora de comunicaciones. Entonces, dijo Anel Tausen, vocera política de la campaña, que las cuentas estaban claras. Realmente todo lo concerniente a la campaña, tanto el pago al asesor como las contribuciones que hacen los distritos, las personas del sector privado, todo eso se está registrando y será publicado. Pero el informe de los ingresos y egresos de la campaña contra la revocatoria tendrían más de un aportante fantasma. La empresa consorcio gráfico Master Printing figura como aportante de 7.500 soles. No ha habido ninguna donación, no ha habido nada. O sea, han usado el nombre de su empresa. Figura el nombre, ¿no? Figura el nombre. No, Master Printing no ha donado nada. El representante de la empresa gráfica dijo no entender cómo figura el nombre de su empresa, pero está seguro de que eso es falso. Si son 7.000 debería haber una transferencia, un cheque, un cheque, un recibo, pero no hay sustento me imagino, ¿no? Otros aportantes dieron respuestas como estas. Ha llegado una lista con un nombre, con el nombre de Ana Zucchetti, por el tema de un aporte de poco más de 17.000 soles. No, no, no. El diario El Comercio también reveló otros nombres deportantes que negaron haber hecho esos depósitos de dinero. ¿Quiénes realizaron ese informe? Quien lo presenta en su calidad, digamos, de vocero legal fue el señor Marco Ceballos. Yo no sé quién habrá elaborado el detalle de ese informe. No era, como reitero, parte de las funciones de los regidores que en ese momento estábamos más bien asumiendo una función de vocería política. Conforme había sido nuestro compromiso con presentar en la fecha el informe de ingresos y egresos de la campaña del no. Efectivamente, fue Marco Antonio Ceballos quien entregó el informe al jurado nacional de elecciones, pero tras las últimas denuncias, Ceballos aseguró que solo firmó el documento como responsable del equipo legal de la campaña. Un miembro más del entorno de Villarán que ahora dice que no sabía nada, que no vio nada. ¿Cuál habría sido el circuito de los cuatro millones de dólares de las empresas brasileñas a la campaña del no? ¿Y quiénes, además de Susana Villarán, fueron nombrados directamente por Barata y Garreta? Jorge Barata contó que a fines del 2012 recibió una llamada de José Miguel Castro Gutiérrez, entonces gerente general de la Municipalidad de Lima, para tener una reunión en su despacho. Según reveló IDL Reporteros, Barata asistió a esa reunión pensando que era para tratar el tema de la concesión Rutas de Lima, pero Miguel Castro, según Barata, lo que hizo fue pedirle una contribución de tres millones de dólares para la campaña del no. Cuenta Barata que en Odebrecht lo pensaron, pero al final aceptaron tras recibir la llamada telefónica de la misma Susana Villarán. El acuerdo, dijo Barata, fue poner los tres millones de dólares a disposición de José Miguel Castro con la venia de la exalcaldesa. ¿Y quién es José Miguel Castro Gutiérrez? Qué barata es la política cuando lo único que debemos pagar es capital político y no comisiones a terceros. Quien está ubicado a la derecha de Villarán es José Miguel Castro Gutiérrez, se decía el hombre más poderoso de la Municipalidad de Lima después de la alcaldesa. Quien además de gerente general de la Municipalidad fue presidente del directorio de la Caja Municipal, la persona que Villarán parece necesitar siempre cerca, como hace apenas tres meses cuando pidió a la Comisión Lavallato del Congreso que José Miguel Castro se ubique cerca de ella. Es necesario que él pueda venir acá y tomar nota conmigo de alguna acción y cuando haremos también después porque creo que todo tiene que ver a la alcaldesa de muchísimas casas. Según la declaración de Garreta, Villarán le dijo que José Miguel Castro se encargaría de los detalles del contrato y pagos a través de FX Comunicaciones que luego subcontrató a Luis Fabre. Garreta contó también que Castro le dijo que Odebrecht pagaría dos millones de dólares y OAS un millón por la campaña que serían pagos en efectivo. El otro millón de Odebrecht según Barata a pedido de Castro fue entregado en especies. Pero conozcamos un poco más de Castro Gutiérrez. Él fue quien durante su gestión como gerente de la municipalidad permitió que casi toda su familia política hicieran consultorías para la alcaldía por montos de 67 mil soles 11 mil y 10 mil soles. Lo hizo su suegra por ejemplo y también su cuñada Daniela Maguiña Ugarte una de las más beneficiadas quien también fue nombrada por Villarán como gerenta de defensa del ciudadano. ¿Por qué la importancia de la cuñada de Castro Daniela Maguiña Ugarte? Jorge Padilla representante legal del colectivo de Amigos de Lima y responsable de los ingresos de la campaña declaró que Maguiña Ugarte era quien lo llamaba para decirle que había llegado la plata para la campaña del no e iban juntos al banco. La fiscalía ya solicitó el impedimento de salida del país contra Susana Villarán y José Miguel Castro por la presunta comisión del delito de lavado de activos y cohecho propio en agravio del Estado. La audiencia está programada para mañana. Este nuevo capítulo de corrupción en nuestro país apenas empieza a escribirse. Esperemos que la justicia le demuestre al pueblo que sí lo está haciendo de manera eficaz. Bueno, efectivamente un nuevo capítulo de corrupción lamentablemente el tema lavajato nos ha invadido en todos los niveles y en todos los aspectos. Uno podía tener en realidad grandes discrepancias con la exalcaldesa podríamos criticar su gestión pero estoy convencida que muchísima gente se ha visto impactada por aseveraciones de este publicista y de Barata en relación a ver entre...